Google Jamboard es una herramienta ideal para el trabajo colaborativo donde vas a poder compartir tus ideas de forma sencilla y dinámica. Jamboard actúa como una pizarra digital que te permite interactuar con colegas y estudiantes. Lo primero que vamos a hacer es acceder a la aplicación. Para esto vamos al icono de aplicaciones y elegimos Jamboard. Se abrirá la interfaz de Google Jamboard. Vemos que arriba a la izquierda tenemos un menú en el que podemos conocer más sobre la aplicación y sus características. Cuando accedemos por primera vez la aplicación nos indica que aún no tenemos ningún Jam y nos dice que toquemos el signo más para crear uno. En el extremo superior derecho vemos otras opciones para trabajar con el conjunto de Jams creados, entre ellas para elegir el propietario, ordenarlos o distintas formas de visualizarlos. Creemos nuestro primer Jamboard. En el extremo superior izquierdo vemos el título de nuestra pizarra. Haciendo clic en el mismo podemos cambiarlo. En la barra de herramientas vemos una opción para cambiar el zoom de lo que observamos, ampliarlo, reducirlo, ajustarlo o cambiar el porcentaje de ampliación. En el área central tenemos la posibilidad de elegir diferentes marcos. En unos momentos veremos de qué se trata esto. Conozcamos ahora algunas de las herramientas que podemos utilizar. La primera herramienta que vemos en la barra de herramientas es la herramienta lápiz. Tenemos distintas opciones como rotulador, subrayador, pincel o bolígrafo y podemos elegir el color en que queremos pintar. La siguiente herramienta permite borrar dibujos que hayamos hecho en nuestra pizarra. insertemos una nota adhesiva. Para esto hacemos clic en el icono nota adhesiva de la barra de herramientas. Escribimos nuestra nota adhesiva. A medida que escribimos una barra horizontal nos va indicando cuánto lugar nos queda en nuestra nota adhesiva. Podemos seleccionar un color de fondo para nuestra nota. Con la herramienta de selección podemos mover, rotar o cambiar el tamaño de la nota adhesiva sobre la pizarra. También podemos hacer otras acciones con una nota existente haciendo clic en los tres puntitos en el extremo superior derecho de la nota. Esto nos permitirá por ejemplo editar una nota, duplicarla o eliminarla. Una herramienta muy útil es la que permite insertar imágenes buscándolas directamente del banco de imágenes de Google. Esto lo hacemos haciendo clic en el icono de imagen y buscando la imagen que queremos insertar. Podemos insertar figuras geométricas. Utilizar los controles para cambiar el tamaño o rotarlas. o el menú de tres puntitos para cambiar el orden de superposición de los distintos componentes de nuestro chainboard. Insertemos y modifiquemos un cuadro de texto. La forma de hacer esto es muy similar a la de otras herramientas de G Suite. Es posible cambiar el tamaño del texto, el color, la alineación y otras variables relacionadas con el cuadro. Por último, veamos una herramienta que resulta útil al momento de dar una clase virtual. Esta es el puntero láser. Funciona igual que un puntero láser tradicional, pero se trata de un puntero láser virtual con las mismas características y con la posibilidad de dejar un trazo por el lugar donde se puede donde se pasa. Para crear otro marco, vamos a la barra de marcos, hacemos clic en más y tenemos un nuevo marco para seguir trabajando en forma colaborativa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video